Noche de ronda Que triste pasa Que triste cruza Por mi balcón Noche de ronda Cómo me hieres Cómo lastimas Mi corazón Luna que se quiebra Sobre la tenebla de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Cómo me vas de ronda Cómo ella se fue ¿Con quién está? Dime que la quiero Dime que me muero De tanto espera Que el valle Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan penas Y se ataba Por llorar ¿A dónde vas? ¿Con quién está? Dime que la quiero Dime que me muero De tanto esperar Que el valle Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan penas Que hacen daño Quedan penas Y se acaba Por llorar De tanto esperar Que dan penas Gracias por ver el video.